Mi nombre es Álvaro Cújar. Yo llevo aquí cultivando mango aproximadamente 32 años. Esta es la vereda San Francisco del corregimiento de Chicorá, que pertenece al municipio de Espinal. El concepto mío de agricultura específica por sitio es agricultura totalmente identificada, caracterizada para cualquier cultivo, con el fin de establecer el lugar, el momento, donde está sembrada esa planta y su relación con el ambiente. Estamos haciendo algunas calicatas para observar el estado del suelo. Se ha hecho la identificación geoestacionaria de la finca y pues vamos a seguir tratando de alimentar y de retroalimentarnos de la plataforma que ustedes están creando. El rastra, le digo que es un manual elaborado con un método muy simple que cualquier persona con una inducción lo puede aplicar. No es un método complicado, además que está muy bien recopilado con fotografías y con ayudas para poder identificar bien y caracterizar un suelo. Con la aplicación del rastra hemos podido identificar aquí que estos suelos tienen profundidad, tienen características ideales para el cultivo de mango. Los beneficios que trae llevar registros lógicos son muy evidentes, sobre todo en el control de enfermedades y todas las cosas, le permite a uno saber qué productos usó, con qué intensidad los usó para rotar productos con el fin de disminuir la resistencia de los hongos y de los insectos a las enfermedades y a los insecticidas. El registro le puede ayudar a uno en la toma de decisiones mirando retrospectivamente. Uno puede mejorar una decisión. Supongamos una dosis, una dosificación que no haya dado un buen resultado, la puede uno modificar, aumentar o reforzar. Yo tomé una decisión no muy favorable fue cuando hice la renovación de copa. El mango y todos estos cultivos son muy dinámicos, hay variedades que van envejeciendo. Nos gusta en el mercado y entonces hay que cambiar las variedades nuevas. En este lote de 10 hectáreas hice una renovación total de copa de los árboles. Tenía una variedad que no llenaba las expectativas de consumidores y cambié la copa. Hice una reinjertación de todos los árboles en el campo. Y pensé que en dos años esas copas nuevas me iban a producir y eso no sucedió, se tomó mucho más tiempo y la producción se bajó bastante. Esa fue una mala decisión. Me llamo Aide Funes de Cujar, soy propietaria aparte de esto hace muchos años. También colaboro al lado de mi marido en lo que es el empaque, el embalaje de nuestra fruta. Tengo tres hijos, una niña es financiera, el otro niño es odontólogo, es joven, y el otro es el que le gusta a esta industria, el que nos ayuda en todo en cuanto a esa mercadeo. Él nos impulsa todo en Bogotá, en el Valle, y nos colabora mucho porque eres ingeniero agrícola de la Universidad Nacional. Nosotros hemos levantado esto a puro cuño. Hemos levantado esto con muchos sacrificios, sin un crédito. Yo comparto información con todo el mundo. Mira, este pedazo de mango que tengo aquí sembrado, que son 10 hectáreas, creo que fue el segundo cultivo que se sembró aquí en la zona, en Hileras. Esta área, en un área que tengo aquí vecina de 30 hectáreas, han sido como el lugar de práctica de muchos agricultores. Cuando el boom de cultivo del mango, mucha gente vino aquí a tomar nota, experiencia, sobre lo que estábamos haciendo. Ojalá el CIDAD y este proyecto nos ayude a la introducción de nuevas variedades a los cultivos de mango, materiales genéticos resistentes en limas y limones, para estar a la vanguardia de la fruticultura. Gracias.